Durante muchos años este Centro de Estudios de Toronto-Canada trabaja de la mano con los integrantes del Consejo del Correor Biológico Alexander Scotch. Ahora en una propiedad que poseen en las nubes están construyendo un centro de investigación con una inversión que ronda los 600 mil dólares, es decir, más de 300 millones de colones. La obra inició en mayo y se espera que esté finalizada a finales de este año. Es una finca que tiene la Universidad de York, es una área de 124 hectáreas de bosque, ahora tiene una área de 12 hectáreas más que es el ecocampo de York. Está haciendo un centro de investigación, se inició en mayo, creo que está terminado para fines de diciembre, con una inauguración para el mes de marzo. Es un centro que se hace más que todo para la investigación científica, ya se ha hecho desde el año 99 hacia acá, pero ahora con un centro va a tener un espacio con una mejor disponibilidad para personas, para investigadores. La intención es que se convierta en un espacio para la investigación, realizar talleres y seminarios, entre otros. La universidad ya son 15 años de estar aquí en esta zona, ha hecho muchas investigaciones, más que todo investigaciones científicas. Ahorita se colaboró con unas computadoras a la Biblioteca Santa Elena, ahí hay internet, fue la que comenzó con los festivales ambientales de Alexander Scash. Lo que más se quiere es para ver qué se puede hacer con el tema del ambiente, el tema del cambio climático que ya se está viviendo, ya se están sintiendo en todo el país y en el resto del mundo, entonces para ver qué podemos hacer. En la propiedad que tiene la universidad de unas 124 hectáreas se estudian varias especies de animales y hasta tienen algunas cámaras trampa. Las aves, pero también se han enfocado en los animales, tenemos cámaras trampa donde tenemos ahí el puma, el manigordo, muchos animales, más de lo que yo siendo vecino aquí me imaginaba. También en lo que es investigación sobre cuánta área de bosque, cuánta área es reforestada, cuántas fincas están participando con pago de servicios ambientales, cuántas fincas son integrales, cuántas finquitas están viendo futuro en un turismo rural o en cosas así. El tema del agua, qué calidad, qué cantidad de agua hay en esta zona, en la parte comunal, la gestión comunitaria. Se espera que pronto esté concluida la obra y que este lugar sea abierto a la comunidad.